¿Qué es la costa del SAUCE? Estamos en la costa del SAUCE. Trajimos a 14 chicos del pueblo a disfrutar un fin de semana a full en la costa del campo. En el día de hoy tuvimos un poco de distraición del viento, entonces no pudimos hacer kayak, pero tuvimos una sorpresa y pudimos hacer una clínica de buceo con equipo autónomo de buceo con tanque. Y eso creo que fue lo que más les sorprendió a los chicos y lo que más disfrutaron. Poder ponerse un regulador propio de la vez en la boca, respirar abajo del agua por más tiempo. Fue algo muy lindo ver experimentar a un chico porque de la vez eso no me lo olvidamos. Fui. Fuimos a hacer una caminata también por el intermareal y estuvimos buscando diferentes algas, una especie del pertebrado con el intermarial, que ya estuvimos estudiando durante toda la temporada. Esta noche vamos a acampar en el camping del Cañón del Sauce y mañana vamos a ir a conocer el sauce, el árbol, y a hacer algunos de los citeros. Así que creo que estamos muy contentos y disfrutando full de todo esto que nos ofrece la Patagonia Sur.